Hola, te saluda María. Gracias por unirte. Hola, te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre está igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Tu cara tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Que no sé dónde estás. No hay nada más. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. La gente pasa y pasa. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin Sufriendo en la escena de ver este llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera sido serio tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera de ver este llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera sido sería tan feliz Gracias 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 Gracias